¿Qué es la provincia de Corrientes? Mirá Silvia, de las 550.000 hectáreas que hoy tiene Corrientes, hay que agregarle otra información básica. Nosotros podemos llegar a tener 2 millones y media de hectáreas para forestar. O sea, estamos en un 20% de ese enorme potencial que tiene la provincia de Corrientes. Ahora bien, de esas 550.000 hectáreas, producí manualmente alrededor de 12 millones de toneladas de madera, entre Pino y Eucalipto, depende de la zona. 2 millones y medio, nada más de esas 12 millones, tiene valor de transformación. El resto sale de nuestra provincia sin ningún valor de transformación. Y ese es el desafío, ese es el eje que nos ha marcado el gobernador de la provincia, de trabajar día a día en que una tonelada más de madera, en lugar de salir en los rollos de la provincia, quede en una cerradera o más. Porque eso es trabajo para muchos correntinos. Y eso es lo que se está apuntalando. Ayer comentaba, estuve en Santa Rosa, donde la planta de biomasa que va a generar 18 megas, en enero va a estar funcionando. Donde el sector foresto industrial va a poder vender todo ese residuo que genera la foresto industria, como la serrín, el chip, hasta el raleo mismo de la forestación. Entonces, es una realidad corriente, está avanzando, se está industrializando. Y por supuesto que Ituzahingó no es ajeno. Ituzahingó es una de las localidades que más va a crecer. El paso fronterizo de Ayola, la decisión del gobernador de comprar el parque industrial, la construcción del puerto. Son temas que la sociedad lo tiene que tomar. Y me parece que la sociedad en su conjunto tiene que empezar a ver las oportunidades. Y nosotros desde el Estado empezar a ver las capacitaciones para esa nueva etapa de desarrollo que va a tener no únicamente la provincia, sino también la zona específica como es Ituzahingó. Excelente. La sociedad tiene que tener las oportunidades a través de estas políticas de Estado que están aplicando desde el gobierno de la provincia. Y esta apertura que hay en cuanto a la computación, en cuanto a todo lo que tenga que ver con el desarrollo. Así que realmente es positivo. Decía usted, falta mucho por conectar. Hay lugar todavía para hacerlo. Y bueno, nuestra materia prima debe quedarse aquí para lograr el desarrollo. Gracias por el contacto. Y seguramente estaremos en contacto en los próximos días para ver cómo se va llevando a cabo eso, cómo sigue y demás. Bueno, lo positivo es que más de 100 personas anotadas, entre hombres y mujeres, y eso también nos llena de energía para seguir llevando adelante esta capacitación y otras más. Hace poquito estuvimos con una capacitación en soldadura. Y vamos a seguir apostando a la capacitación de Ituzahingó, porque hay un intendente que tiene una apertura en ese sentido, que es Eduardo, y hay un director de industria, el caso de Julio, que realmente trabaja para que esta capacitación y articular entre el Estado provincial y local, para que la gente de la zona tenga la oportunidad de capacitarse. Así que muchísimas gracias a vos por... Sí, antes de cerrar, hay que agregar a esto, a todo lo que decía usted, lo que decíamos, que esta capacitación no se va a quedar ahí por las dudas. Hay que resaltarlo, porque hay gente que dice, bueno, tantas capacitaciones y entonces ¿qué hacemos? No se va a quedar ahí por todo lo antes comentado, ¿no? El parque industrial y un montón de oportunidades... No, mirá, te cuento algo cortito que pasó en una capacitación que tuvimos en Santa Rosa, se acercan dos personas de Virasoro, donde tuvieron la oportunidad de ganar una licitación de 200 viviendas en lo que es Vaca Muerta, en Neuquén, construcción de viviendas de madera. Y tenían un problema, que no tenían personas capacitadas, con un mínimo de conocimiento para llevar adelante. Entonces, el planteo que me hacían era que ellos necesitaban urgente esta capacitación en esa zona. Bueno, estamos articulando para ayudarle, porque realmente, fíjate, un mundo de oportunidades que un correntino, una empresa pueda construir en Neuquén y se encuentre con un problema, que no haya el personal con el mínimo de capacitación. Y ese es un poco el trabajo que vamos a hacer, preparar hombres y mujeres para un mercado que va a crecer, que está creciendo y que es una realidad en corriente.